Gracias por ver el video Laura ahí por la actividad, tremendo Dejarnos ahí participar con la música Antonio por el espacio, espectacular Esta es la segunda vez que vengo, ya no me quiero ir Quiero quedar a vivir con Antonio Te recibe, te recibe Bueno, nosotros somos el grupo duo Guacamole Suena bien Suena bien, ¿no? Suena rico Y bueno, empezamos a tocar hace poco en realidad Estos instrumentos, como que recién los estamos descubriendo Y bueno, y armamos ahí como un pequeño showcito Con algunas cosas pactadas, otras medias improvisadas Y bueno, vamos a compartir ahí A ver qué pasa Gracias 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 Gracias. 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 ¡Ti! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.